Hoy vamos a hablar acerca del Roof Topping. Básicamente se trata de una tendencia en la cual una persona intenta hacer las fotos más impresionantes a la mayor altura posible. Para ello estas personas tienen que escalar edificios tremendamente altos y someterse a un riesgo que podría costarles la vida. Hoy os traigo las fotos más impresionantes de Moscú, en Rusia, donde esta tendencia parece que se está extendiendo a un nivel que prácticamente asusta. La gran parte de la población intenta subirse prácticamente a cualquier cosa que ve. En Rusia es donde encontramos a los mejores escaladores, por así decirlo. Empezamos en primer lugar con algunas fotos desde los edificios más altos del mundo. Las fotos, la persona que veis a continuación en las fotos es Kirill Oreskin y también veréis a algunos de sus amigos. Podéis ver que consigue subirse arriba del todo de los rascacielos y se coloca en situaciones que aparentemente, bueno, aparentemente no, pueden ser perfectamente mortales. Decir que estas personas, aunque no lo parezcan, tienen una increíble agilidad y una fuerza impresionante en las manos que les permiten hacer este tipo de cosas. No os penséis que estas personas han nacido ya con esta habilidad, sino que han ido entrenándose hasta superar los miedos y coger fuerza suficiente para poder hacer este tipo de retos. Una foto, tenéis aquí una foto muy interesante en la cual vemos a este hombre colgado con una mano en cada borde y abajo el vacío. También tenemos una foto en la cual sale con su compañero subido al punto más alto del rascacielos. Podemos ver también el increíble equilibrio que tienen estas personas pasando por esa especie de superficie de, no sé si tendrá alrededor de unos 6-7 centímetros de grosor sin caerse. Y bueno, también podéis ver a mujeres haciendo lo mismo que hacen los hombres sin ningún problema. Las mujeres también tienen capacidad, quizás tienen un poco menos de fuerza, pero igualmente tienen el mismo equilibrio y pueden hacerlo con la misma soltura prácticamente. Y bueno, como podéis ver, las imágenes hablan por sí solas. Prácticamente el hecho de ver estas imágenes ya hace como que te sientas diciendo, joder, ¿y si se cae? ¿y si le pasa algo? Ahora imaginaos que estáis en su situación. Imaginaos que estáis a 300 metros de altura, en una superficie de 7 centímetros de ancho, y que si os resbaláis o perdéis un poquito el equilibrio, caéis y morís. Pues esta es la situación que viven cada día estas personas, que lo hacen sin ningún tipo de miedo. Lo hacen confiando en su propio cuerpo, en su equilibrio, y de momento, pues, al parecer, no les ha pasado nada. Gracias por ver el video.